Actualizamos ahora la información, vamos directamente a la sala de redacción y tenemos el placer ya de tener a Francisco en medio con nosotros con el reporte. Francisco, buen día, qué gusto saludarte. Adelante. Buenos días, Diana. Un gusto también estar aquí con ustedes. Les indico que la Policía Nacional Civil en el transcurso de las últimas 24 horas ha procedido a la captura de 51 personas. También se han recuperado nueve armas de fuego, así como cuatro vehículos de motocicletas y siete vehículos de cuatro ruedas. Este es parte de los operativos, sin embargo, es importante dar a conocer que en Xuchitepeque la policía desmanteló una banda que se dedicaba al trato de menores. Fueron cuatro bares los que fueron prácticamente tomados por parte de la policía. Se localizaron dos mujeres menores de edad que estaban ahí siendo forzadas para ser prostituidas. La captura de Carolina en este momento, Juana Chocó Velázquez de 45 años, así como Maritza Judit Gómez de 49. Mientras que otras cuatro personas hasta el momento no se han identificado plenamente, también fueron detenidas. Se ha desmantelado esta banda que aparentemente, bajo engaños, se llevaba a las menores, las hacía prostituirse y posteriormente las amenazaba para que no denunciaran estos hechos. Pero ya la banda ha sido desmantelada. Es la información que tenemos por el momento. Nosotros vamos a regresar, Diana, allá contigo.